¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta podría ser la única nevada a la vista por lo menos en los próximos siete días. A partir de mañana, el anticiclón comienza a ganar terreno. Son datos en general muy malos, especialmente para algunas estaciones de esquí. Por ejemplo, en Sierra Nevada viven el peor dato desde 1961. A estas alturas del año tienen tan solo 5 centímetros de nieve, en agua equivale a unos 500 hectómetros cúbicos aproximadamente, cuando deberían llevar el doble. Lo que sí que es verdad es que hemos notado un cambio en las temperaturas. Como consecuencia de la entrada de ese frente por el norte, el viento lo que hace es mezclar el aire frío con el menos frío. Por tanto, las mínimas han subido. Fíjense cómo, por ejemplo, en algunos puntos de Navarra, a primeras horas de la mañana, hemos ganado casi 8 grados con respecto al día de ayer. Hoy todavía seguiremos con nevadas, especialmente en el lado norte del Pirineo, con lluvias en el Cantábrico y en el resto, cielos en general muy pero que muy despejados. Mañana, a primeras horas de la mañana, las nubes seguirán retenidas en puntos del Cantábrico y podría llover débilmente en el archipiélago Balear. En el resto, cielos despejados y eso sí, mañana por la tarde va a hacer más frío. Las temperaturas máximas mañana bajan y, por ejemplo, en la capital de Burgos, ni siquiera llegaremos a superar 3 grados. Y los días siguientes, para el fin de semana, cielos en general despejados, el anticiclón vuelve con nosotros y además también las temperaturas volverán a subir. Otra imagen podría ser la única nevada a la vista, por lo menos en los próximos 7 días. A partir de mañana, el anticiclón comienza a ganar terreno. Son datos en general muy malos, especialmente para algunas estaciones de esquí. Por ejemplo, en Sierra Nevada viven el peor dato desde 1961. A estas alturas del año tienen tan solo 5 centímetros de nieve. En agua equivale a unos 500 hectómetros cúbicos aproximadamente, cuando deberían llevar el doble. Lo que sí que es verdad es que hemos notado un cambio en las temperaturas. Como consecuencia de la entrada de ese frente por el norte, el viento lo que hace es mezclar el frío con el menos frío y por tanto las mínimas han subido. Fíjense cómo, por ejemplo, en algunos puntos de Navarra, a primeras horas de la mañana, hemos ganado casi 8 grados con respecto al día de allá. Hoy todavía seguiremos con nevadas, especialmente en el lado norte del Pirineo, con lluvias en el Cantábrico y en el resto, cielos en general muy pero que muy despejados. Mañana, a primeras horas de la mañana, las nubes seguirán retenidas en puntos del Cantábrico y podría llover débilmente en el archipiélago Balear. En el resto, cielos despejados y eso sí, mañana por la tarde va a hacer más frío. Las temperaturas máximas mañana bajan y, por ejemplo, en la capital de Burgos ni siquiera llegaremos a superar 3 grados. Y los días siguientes, para el fin de semana, cielos en general despejados, en general despejados. El anticiclón vuelve con nosotros y además también las temperaturas volverán a subir. Otra imagen.